Históricamente siempre se pagó, digamos, buena parte de la lucha ante granizo se paga del 20%. También convengamos una cosa, que el 20% no es del gobierno ni es de parte del FED, es del 20% del FED. Así que al fin de cuentas igual el productor lo está pagando. De una forma indirecta, nada más que el 20 lo maneja hasta hace poco la unidad coordinadora, era cooperativa, Cámara del Tabaco y gobierno de la provincia, o sea, firmaban, autorizaban las tres instituciones. Así que ahora desconocemos este último gobierno como lo está manejando el 20%. Pero sí es preocupante si nos toca y nos afecta el 80%, si bien es cierto es una campaña muy atípica, con sequía muy prolongada, así que los rendimientos y las pestes que se dio esta campaña nos debilita mucho, nos debilita mucho el sector. Yo creo que el gobierno tiene que consensuar con las instituciones o con el mismo productor, porque en qué situación estamos. Es fácil tomar una decisión desde un escritorio o desde una oficina o desde un ministerio, pero primero yo creo que hay que recorrer y ver el campo, cómo está y en qué situación estamos. Y el productor al no tener recursos, al debilitarse en esta campaña, la campaña 18, 19 sería muy pobre, con menos hectáreas. Entonces iría en sentido contradictorio a lo que el gobierno habla, dice. A veces es fácil hablar y decir, pero hacer. Las cosas, la realidad es hacer. No podemos pagar la luz, no podemos pagar el gas, porque las cosas no han venido bien. Entonces creo que, y el tema de los misiles, ¿no es cierto? Eso siempre ha venido del 20%, eso nunca ha venido del 80%. Entonces tenemos que defender algo que es correcto, no es que es un capricho, no es nada. Pero sí, hay que hablar con el gobierno para ver, tomar medidas, ver cómo vamos a hacer. La asamblea de ahí en la posta, ¿no es cierto? Se dio el mandato para que sea como siempre ha sido. Porque no sé cómo, si no, no cobra nada nosotros entre una cosa y otra. No creo que se cobre mucho.